A ver, explícame por qué no entiendo qué es lo que me hace tan despreciable para ti. Que eres un imbécil. Estoy confundida. Yo te quiero más que la cresta, pero... siento que estoy buscando algo que quizás no encontré aquí. Y no sé si es esto realmente lo que tú querías. ¿Y si te dijera que es la primera vez que hago el amor desde que me separé? Por mis sueños. El aire del aroma ideal. Un tesoro ancestral. Soñando despierto. ¿Querés que te haga unos huevitos? Ay, dale, me encantaría tener un hambre. Ay, ya, para recuperar fuerza de su amor. Voy, voy, voy. Ay, que no, no, no. Hola. Hola, ¿cómo estás? Hola, Gustavo. Oye, necesito el DVD porque tengo que poner unos videos en la pega. Te los traigo cuando los desocupes, ¿ya? Ya. ¿Está bien, Omar? Yo, no lo ocupo, ¿ya? No te preocupes, gracias. Oye, no te lo vayan a robar, sí, como el ocho, ¿no? Ah, está con gaquitito, chico. No, no, sí, te lo digo en serio. Oye, ¿no se te queda alguna película acá adentro? No. ¿Sexo casero? ¿No? Ya, bueno, los dejo para que tomen de esos y unos tranquilos. Chao. Ya. ¿Qué te quiero? Chao, Gustavo. Muy bien. Muy tonto, mi vecino. Le va a echar un poquito de mantequilla. ¿Tanto? No creo que sea la palabra exacta. No, si siempre es así, no le hagáis caso. ¿Le gusta venir seguido, parece? No, ni tanto tampoco, o sea... ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Estáis celosos del árbaro? Yo creo que le gustas. Mi amor, no. No, te volviste loco, tonto. O sea, nada, el árbaro me encuentra lo peor, que soy un cacho, que soy lo peor, que soy... mal. Ah, sí, ¿eh? Muy mucho mal. Que ahora es un poco seco. No puedo mirar, todo lo que fue, oh, 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 volver a empezar, muchas veces fui. Deber caer distante, oh no Dejo que se apague todo lo que me hace mal No miro atrás Y si algo queda lo revivo y lo vuelvo a enterrar Pero es que no me puede estar diciendo esto ¿Qué pasó? Ay, grave Ay, don Ju, es que la vida que nos alcanza Si cómo no lo voy a entender, usted descanse Sí, le mando un abrazo cariñoso Hasta luego Comunidad Simuno, Ich Tengo el deber de contarles, de comunicarles una terrible noticia Nuestro asesor jurídico, don Juvenal Que hasta ahora ha trabajado impecablemente con nosotros Se encuentra sumamente enfermo Está postrado en cama y... Prácticamente ciego Lamentablemente vamos a tener que prescindir de su servicio Ay, con lo bien que me caía el tatito Sí, era un amor No se ha muerto, Cristina Ay, perdón Ya, vamos a tener que resolver esto rápidamente Así que Rafael y Susana van a ir a la casa de Juvenal A buscar los archivos, los papeles Todo para poder resolverte este entuerto que te quedó Milena, disculpa Yo creo que puedo ir perfectamente bien solo No hace falta que Susana se acompañe Sí, usted, por favor Que vaya solo No, no, yo quiero que vayan los dos Porque a Juvenal le vendría muy bien Respirar un poco este aire Este aire apasionado Que generan ustedes siendo la única pareja de esta oficina No, pero que a mí me parece que no se justifica Ya, 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 callar Tengo demasiada penita Ya, así que por favor respeten Milena, ¿y yo qué hago? Yo no sé, no tengo idea, no sé Sí Mira, tú anda a mostrar las casas de la dehesa ¿Cómo a la dehesa? ¿Cómo a la dehesa? Ya, y lo prometido es deuda Toma, toma fiesta tú ¿Vos o no? No sabe, Milena, todo lo que les voy a disfrutar Ven Una UF, como habíamos quedado Ya, listo, adiós Milena Eh... ¿Qué? Sí, aquí, aquí Por un momento me sé que era Ay, no, se ve algo más, tonta Ya, agárrate Cheque de benzina Para tu autito Lo vas a necesitar Cheque de benzina Sí, exactamente Milena, no es que yo sea... Pedigüeña Yo lo imaginaba Sí, uno se imagina muchas cosas Está tan imaginativa, mira Mira lo que encontré aquí Esto te puede servir bastante Mira, ya, llévatelo Piquets de restaurante Para almorzar todo el mes Gratis Aquí en la esquina Ya terminé Váyanse Nada, nada, Milena Ándate, ya terminó todo Ya, vayan Vayan a la casa A la casa buena Ya pues Milena Que está feliz De verdad Yo sé Mi amor, ¿qué estoy haciendo? Se acabó ¿Y por qué no conversamos? No, mi amor Se acabó La corté Nos hemos hecho armada a morir Eso Ay, eso, tonto Sí Asúchame Sí, lo estuve pensando, mi amor Y tienes razón Tengo que ya dar vuelta a la página Sí, yo lo estuve pensando Y quizás fui demasiado dura contigo Y yo no quiero perderte Yo tampoco a ti, mi amor Por eso reaccioné De verdad me sirvió mucho lo que dijiste En serio Sí, imagínate Yo puse todo en ese examen Y necesito dar vuelta a la página ahora Necesito refrescarme Airearme un poco Estuve enfrascado en los libros tanto tiempo Y de verdad ya Ya no quiero más Viste que te dije A veces uno tiene que tomarse su tiempo Fluir Como dice el hueón del Jamaica Sí, eso Tonto Igual la hora no sé qué voy a hacer Cuando todo duerma Que robar un colo Ya se nos va a ocurrir tanto O sea, yo pensé De verdad pensé Que la Milena mía Era un bono como la gente Ay, Cristi ¿Y cuándo la Milena ha cumplido Con algo que te ha prometido? A ver, ¿cuándo? Ya, no me habéis golpeado por favor Que no puedo, en serio Ya, pucha, disculpa Pero es que hay que pensar Qué hacer, pues, Cristi A ti nomás se te ocurre Andar haciendo regalitos caros, ¿eh? Oye, perdón que las interrumpa Pero es con la noble idea De ayudar nomás Yo había pensado que tal vez Tú podías poner a la venta Esos tickets de restaurante, ¿no? Yo, de hecho, te los compraría, feliz ¿En serio? Sí, sí Te doy cinco lucas Por la cuponera entera Oye ¿Y en cuántas cuotas Compraste el reloj? Treinta y seis ¿Y por qué? Porque Porque no me alcanzaba El cupo de la tarjeta de crédito Ay, amiga Estoy tan feliz Porque el turco Se está poniendo las pilas Con el matrimonio O sea, es que Era tan fome, tan fome Estar haciéndolo todo sola Ay, aunque en todo caso Anda tan bañoso Por fiado Y llevado su idea O sea, es que Como que no es el turco Al que yo me enamoré, ¿sabí? Ay, ¿sabés qué? Es súper normal O sea, como que el matrimonio El peso Que es para toda la vida El compromiso Uno empieza a dudar Te angustia Y te preguntáis cosas Pero es normal, Fabi A ver, perdóname Tú te pondrías a dudar Pero yo Yo soy una mujer De una sola línea Y no ando cambiando ideas Así como así nomás, oye De verdad que Rosas, claveles O cactus A mí en verdad Que me importa una raja Cactus, man Está bueno, cactus A la febiola le puede gustar Original Es que en verdad Que yo ya no sé Que le gusta O que no le gustan A la febiola Te le dudo en serio, compadre Oye, algo así Podría servir o no Para las mesas Oye, ¿esto se puede poner Como centro de mesa En un matrimonio? No, es una corona Para funeral Velorio Ya Arriba el cajón Arriba el cajón Sí, de verdad Que yo lo único Que quería era casarme Tirar la casa por la ventana Y seguir con nuestras vidas ¿Cómo va a ser tan difícil? Digo yo Pero la verdad Que ahora no nos vamos A poner de acuerdo Ni una weá Mira, Fabiola Acá está el velo Tal es como tú me lo pediste Cuatro metros Ah, no Pero no se te ocurre Por favor O sea, ¿cómo que Que ordinaría Magrante Un velo tan largo? Ah, no, no Tantas tentaciones Pero si tú misma Lo encargaste Oye, ¿y por qué No puedes explicar Qué es todo esto Y lo bordaste Este destino? Tal es cual Lo que tú pediste También es lo que tú querías Además son piedras Bordadas una por una A mano A ver, no te vengáis A hacer la lesa Tú me molinaste La perdiz Con la cuestión De la pedrería Y yo como soy una pava Uy, y te digo Qué bueno Encima Pero yo no soy así Yo soy mucho más Ay, soy mucho más sencilla Soy mucho más Más Camila Austera Mucho más austera Austera Y yo Yo me voy a casar Fiel a mi naturaleza Ah, no así ¿Tienes claro? Y una vez fui en matrimonio Y tenían toda la mesa llena de pétalos de rosa O a la salida En vez de que te tiran arroz Te tiran pétalos Bonita la hueá Anda chistos Oye, mira ¿Te gustaron eso? Ya, patina, turco Pregunta, cotiza No sé, pero apúrate Oye, que me andá depurando ¿Vos crees que me veo muy lindo Aquí volviendo tus lupanes, hueón? No, es que esta cuestión ya martó Te juro que apenas arregle la cuestión de las platas chicas Las platas grandes Yo le pago a un weón Pa' que le saca cargo a este gacho Padre, no Turco, hueón No, es que esta guapa a las minas, po', hueón Perdón Se va a casar Turco, hueón Fue terrible, te juro O sea, me dijo Que no soy sujeto de otro crédito Que soy de alto riesgo No, como que me humilló la ejecutiva Fue... Fue súper pesada conmigo ¿Querí? No Es que a ti nomás se te ocurre Pues Cristina comprar un reloj tan caro En treinta y seis cuotas Treinta y seis meses O sea, vaya a terminar pagando tres relojes Por no leer la letra chica, ¿cachai? Y que dale, Cali Ya que estoy ahora Y el desorden de mis cuentas Ni siquiera te lo puedo imaginar Treinta y seis meses, ¿cachai? Son tres años Tres años ¿Cachai que en tres años más Quizás ni siquiera estéis pololeando con este gallo? ¿Qué te pasa? Lo que escuchaste Álvaro, o sea, es que no Hoy día no puedo con tu mala onda Por favor, ten cuidado No, si no es mala onda Soy realista Ya, y yo también soy realista ¿Todo bien? Sí, cómo no ¿Cómo se llama tu auto? La nube Por eso, porque está ahí arriba En la estratosfera perdida, simple Yo sé cómo es la vida ya Y nada, o sea Él... ¿Qué? No sé A mí él me gusta Ya A él le gusto yo Eso es lo que importa O sea, esa es mi realidad Ya, ok, ok, ok Pero a este gallo lo venís conociendo recién O sea, puede que en treinta y seis meses más Ya no sintáis lo mismo Mañana puede que ya no sientas lo mismo Por él Yo soy súper estable en mis sentimientos No como otro O sea, por algo duré con Rodrigo ocho años Perdón Ah, y por algo la relación con tu bonito Terminó como terminó O sea O sea, perdona, perdona Sorry, en serio Si no es mala onda Yo escucho que te cuesta el chancho con el regalo O sea Y no entiendo cómo este gallo lo aceptó O sea No, en realidad Cabe la posibilidad de que él sea igual de loco que tú Ay, pobre ¿Sabes lo que yo creo? Es que está envidioso Porque a ti nunca nadie te ha regalado algo tan bonito Qué pena, pobre Lo siento por ti Cristina Cuando una mujer como tú Una persona grande Te hace un regalo Se raja así Con un regalo como ese reloj Da miedo Miedo ¿Sabes qué? Me aburrí Qué lata Qué lata que me hablís como si fuera una tonta Porque yo no soy tonta, Álvaro Chao Chao ¿Por qué da miedo? Porque eso inmediatamente te pone como en el nivel de las solteras angustiadas Chao Chao Hay las minas desesperadas que hacen cualquier cosa para retener a un mino Dan ganas de salir corriendo Pero Gustavo no salió corriendo No Bueno, eso demuestra que mi teoría está correcta Está igual de loco que tú Pídele que te lo devuelva Es que es como muy feo Pero feo Pero qué me importa si es tu boludo Luego tienes confianza ¿Cuál es el rollo? Pídele que te lo devuelva O sea, no, que planche mi jefe Pero no lo digo solamente porque sea mi jefe Es que feo, feo, ultra feo Pero Cami, ¿qué querís que hagas? El bono de la Milena era puro tollo Sí, pues Bienvenida al mundo de la Ancalilla Ahora sí que estoy en la cuanera No, y ya No, para Ay, ya, no, tú, para Sí Ya, no, lo que pasa es que Es que por fin todo va pasando con tu jefe No, y cómo estuvo todo Excelente ¿Te hizo el juego artificiales? No, o sea, pues lindo Fue especial Ay, que ya te vio a Chile Ay, que por el dolor Si fue onda Oh my God Yes Ya, si para, ¿no? Ay, verdad que la crisis tira calladita No, no, no No, ya, lo que pasa es que fue lindo Fue especial, no sé Fue como tierno, como en confianza Como que, no, como que somos pololos Ay, ya, pero ya hay ni una en la semana poluleando Bueno, pero igual es mi primera relación seria Después del molito No, no, no Es cierto Aunque igual te fuiste embolada con la cuestión del reloj, Cristina Sí, fue too much No lo puedo creer todavía Too much ¿Tú much? Bueno Es que yo jamás le regalaría una hueá a ser un hueón O sea, a mí era un hueón que vengo recién conociendo Que no es cualquier hueón Ay, no Es tu super jefe Ay, hueón igual Va muy rápido A los hombres hay que mantenerlo un poquito más a la raya Que se lo sufrieron un poquito Pero no mucho, ¿no? Sí, mira, mi jefe es increíble De verdad que es increíble Pero igual tienes que ir más lento O sea, no sé Ese reloj se regala De años de casado Un momento ¿Sabes qué? Sí, sí Pero tú decís no tienes razón de herir Decirle que te lo debo Una vez conocí a un tipo Era rico, simpático, bueno en la cama Pero a los dos días se le ocurrió decirme te amo O sea, te amo ¿Cuánto se supone que hay que esperar? ¿Dos meses? ¿Un año? ¿Quién dice que hay que mentir y callarse? Yo me enamoro y me entrego nomás Y me quedo mirando con carita así como de querer una respuesta ¿Qué le iba a decir yo? Gracias nomás, po Nunca más lo volví a ver Las cosas se consiguen con una estrategia Si tú querés tener a tu hombre acá Tienes que ser súper inteligente porque si no se espantan Y si es muy fácil se aburran y se van Dar y quitar Mostrar y ocultar Cuando tú andás con una mina te da unos besos De vez en cuando te pegás un polvo Si estás pololeando con la mina Te callas, mire su casa Veis películas Tomás desayuno Antes de pegarte la pañanera Si estás de novio Incluso te vayas a vivir a la casa de la mina Y si te casás Bueno Si te casás En realidad para que te vayas a casarse Soltero te ahorras y todos los problemas ¿Eh? ¿Cómo? Tienes que sentir que tú eres Un premio Eso es lo que tú tienes que hacer Les crees ¿Cómo? ¿Cómo tienes este descalabro económico, Cristina? Por Dios, ¿qué hiciste con la plata que te di? La usé para salir de Icon, mamá Ah, mira tú, qué lindo, ah Pero parece que fue un boy y vuelvo, ah Porque, ¿cómo tanta irresponsabilidad, Cristina? Ya, por favor, no me pongas más nerviosa Es que ponte nerviosa De eso se trata Que te pongas muy nerviosa Escúchame, porque lo voy a decir una sola vez Cristina No esperes que en esta oportunidad Yo me haga cargo del descalabro económico que tienes Porque no lo voy a hacer ¿Te he pedido ayuda? Pero lo vas a hacer, te estoy mirando Sé que lo vas a hacer porque miro tus ojos Y sé que me lo vas a pedir Cristina Escúchame, hija Mírame, por favor Asume tu realidad No eres arquitecto No eres arquitecto ¿Está claro? No fuiste profesional Vives con un sueldito Ajústate a tu realidad Muchas gracias, mamá, por recordarme Se me había olvidado Bueno, trata que no se te vuelva a olvidar nunca más ¿Está claro? A mí lo que me preocupa hoy día Es ese muchacho que se llama Gustavo Gustavo Por favor, ¿qué tiene que ver Gustavo en todo esto, mamá? Tiene que ver porque Es el único joven decente Que está a tu altura Que te he conocido Que podía tener una relación seria contigo Que prosperaron en el tiempo Pero no tiene ni un pan con queso que ofrecer Déjate hablar de cena, mamá, por favor Trata Trata de mantener ilusionado a ese joven Mira, sé buenita Ponte Lita Ponte linda Una vez, aunque sea una sola vez Ponte linda Porque tú eres linda ¿Cómo sabes si ese joven Se compadece de ti Decida si ese cargo de tu vida Es la única alternativa que te queda? Ay, Dios mío Santo Que ocurra ese milagro Pobre don Juvenal Tan solito que estaba Yo honestamente Te lo digo No sé para qué la gente vive tanto tiempo Si al final Lo único que pasa es que terminé dando pena ¿Vos te querías vaca, Rafael? Susi, no se trata de eso La vejez Es una etapa deprimente Se trata de De saber prepararse ¿Tú por qué crees que yo me saco la cresta ahorrando, ah? Porque el día de mañana no le quiero dar lástima a nadie Y prefiero pagarme una enfermera Antes que joderle la vida a alguien ¿Y tú crees que todo se rehusa a eso? ¿Onda? A pagarle a alguien A comprar algo Yo te estoy hablando de otra cosa, Rafael Estoy hablando de cómo su familia no se hace cargo de ese caballero Si él es una persona Cariñosa Es atento Era amable Yo me acuerdo que cada vez que venía Me traía un chocolatito Un caramelito Me hablaba un rato Tanto cariño que dio ¿Y pa' qué? ¿Para terminar solo? Mira Me sorprendiste Al final resulta que Que si tenés tu corazoncito ¿Qué? Sí, eso Que escuchaste A pesar de ser una Una devoradora de hombre Una mujer fuerte Segura de sí misma Independiente Tenés tu Tu lado sensible Sí, po' Si el único superficial aquí eres tú Ten cuidado, Susi Tú No me conoces lo suficiente Como para decir una cosa así Y ten más cuidado todavía Porque el día de mañana Te puedo sorprender ¿Honestamente? Lo duro, fíjate Vale, yo te ayudo ¿Qué? Apúrate ¿Que querés salir a las nueve de aquí? Yo no voy a subir todo eso Gustavo ¿Quieres azúcar o endulzante? No, endulzante no me queda No, solo, solo, solo ¿Solito y alguna galletita? No, no, no quiero nada Solito, así Te lo tengo que achicar ¿Cómo estuvo tu día? Súper Las cosas que puede llegar a ser un reloj Por Dios O sea, al principio me pareció No sé, demasiado ostentoso Como llamativo Como que no era mi estilo ¿Sí? No, pero Sí Pero Además que me pillaste sorpresa Un regalo así Tan Tan poco tiempo juntos No sé Ay, Gustavo, mira Yo había pensado un poco lo mismo O sea, de verdad Yo no me ofendo No me ofendo nada Si tú me lo quieres ¿Qué? Porque realmente me doy cuenta Que no Además, mira, mira Es como que Lo llevo conmigo toda la vida Es como que me acostumbré Además en la calle Todo el mundo me lo mira Los clientes me Me lo galaban todo el tiempo ¿En serio? Estoy feliz Sí Además Qué bueno Mira, cada vez que veo la obra Pienso en ti Ay, Cristiano No Gustavo ¿Qué? Es que yo Te esperaba Aló, Sammy Hola Ay, qué bueno que estás listo ¿Cómo quedó? Ya, súper Te espero entonces Ya, gracias Ay Mi autito Ya está Tiquitacas Me lo van a traer En media hora más Qué bueno Entonces Me quedo a esperarlo contigo En total Tengo tiempo Vamos a saludar A saludar A saludar A saludar A saludar Hola Hola Suegra ¿Por qué le estoy dando helado a las niñitas? A ver, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema, Camila? ¿Qué tiene? A ver Los helados tienen muchísima azúcar Lo que te hace estar más hiperactivo Y además Que no sé Porque esas cuestiones son puras grasas, suegra Ah, sí, mira tú Pero Aliro no piensa lo mismo Mi hijo no piensa lo mismo Aliro ¿Te parece? ¿Qué más da? Si un desarreglo de vez en cuando No me va a hacer un helado Lo mismo pienso yo Por supuesto Es un pura helado Un simple helado Claro, pero todo lo que yo hago Y todo lo que yo digo Siempre es utilizado en mi contra ¿Por qué? Porque se me enjuicia Se me enjuicia No Ah, perfecto Está bien Perfecto Ustedes decidan que comen Y que no comen las niñitas ¿Les parece? A mí lo único que me preocupa Es la vida Es la cabecita de estas criaturas Los conflictos que puedan tener Producto de los desacuerdos de ustedes Danielita, ¿vamos? Venga Ok, bueno Vamos Vamos a la pieza Te quemaron papas solos Aliro No hacen mal Vamos Vamos, vamos Por el helado tengo helado De chocolate ¿Tú sabes cómo es? No Sí El problema es que no tengo idea Cómo es mi marido Fíjate Curiosa forma Tienes de ahorrar Como si las palabras Se fueran a cagar Ya, yo agua Y voy a pasar leche ¿Estaremos bien con esto? Perfecto, mi amor Perfecto Buena, cabrón ¿Nos vamos de paseo? ¿Cómo estás, Jamaica? Vamos de paseo Es mucha gente, creo yo Vamos a ir a hacer un picnic Pero filete Llamo a la Úrsula Y hacemos un grupo de chalobo Pucha, pero es que Jamaica Esto es un paseo Entre Rodrigo y yo Ah Onda Onda romántico Sí, es que con el Rodrigo Hace tanto tiempo que Uno se mueve Uno Pasito solo los dos No, está bien Si yo no quiero molestar Si yo te venía a ver Porque, no sé Yo creo que he estado Súper inscrata, güey Tú no lo harías Ay, Jamaica Que le ponés colores Que he estado súper ocupado Pero otro día nos juntábamos ¿Ya? Ya Te voy a cortar la palabra ¿Vamos? ¡Vamos! Ya, que es cierto No vamos a contar, ¿eh? Está bien, muy bien Vamos a ir a la mano A la mano de los músculos, ¿ya? ¡Mua! ¡Chao! ¡Ya! ¡Nos vamos! ¡Chao! ¡Chao, viejito! ¡Chao, viejito! Turquito, turquito lindo, turquito Te bajaste, mi nueve De nada, pues flaca ¿Cómo estás ahí, compadre? Bien Toma, flaquita Mira Te cobré los pueros repuestos No más para que te saliera más baratito Dios, amigo Que eres buena onda Te pasa De nada Quiero que la nube Y quiero que la nube esté bien Sí, pues obvio ¿Te lo puedo pagar en cuatro el cheque? No O de repente en seis Ningún problema, flaca Me da lo mismo, ¿verdad? Impresionante que todavía andes ¿Te salió bueno? Increíble, ¿no? Eso sí, todavía No pasa la revisión técnica Porque la lucecita de freno ¿Qué le faltaba? No le pillé el original Entonces quedó media suelta Pero te vayas 10 de julio Y pillé ahí una Y te vayas la revisión técnica al toque Con cara de vida así, pues flaca Porque si no, te van a ver la cara Y vas a terminar con la joyita Con el spoiler Con los neblineros Con el polarizado, ¿ah? ¿Cómo te dirías ahí, bien chulado? Ya, yo me tengo que ir No, yo te llevo No, flaca, ¿verdad? No, no, no En serio, en la joyita Queda un poco dolorido la espalda Así que prefiero caminar un poco Me tomo un taxi No, en buena onda De verdad De verdad, de verdad Oye Por favor, cámbiale las plumillas Limpia para ver Dice que tal es que se caen Todas, todo el rato Hasta todo quemada esa cuestión Ya, chau, compadre Suerte Chao, gracias Ay, qué lata Con todo lo que tengo que hacer Y a comprar esas cosas Yo lo hago Además, tiene razón Por ahí terminan Vendiéndote cualquier cosa No, mi amor Estás ahí loco Voy tú, no nacen No voy yo ¿En serio? No Soy tu pololo Me puedo hacer cargo de estas cosas Y lo voy a hacer Por favor, yo quiero pedirles algo Repartan todos los volantes No se queden con ninguno Se lo pasan a la gente Buena onda Conversan Simpática Porque ustedes saben Qué es lo que mejor funciona Para que un boliche se vea para arriba ¿Qué? ¿Qué? El boca a boca El boca a boca ¿Estamos? Qué ángulo del boca a boca Mira, tú por chistosita Te vas a tener que aprender Toda la carta del restaurante Para que se la vaya explicando A la gente que vaya llegando Con los volantes de descuento ¿Estamos? Ya Pero yo les dije o no les dije Que no se pusieran nada tan provocativo ¿Les dije o no les dije? Ya Ya, pues entonces Porque va a un restaurante Que es tradicional ¿Cachai? La cuestión media cuica Media fondo Pero no importa Pórtense bien ¿Ya? No me dejen en vergüenza Vamos a tirar para arriba este goliche Vamos a ganar plata Y nos va a ir estupendo Ya, vamos para arriba Cuítenle, pez, pez Y ya Ande ¿Qué, hijito? Se va a ir adelante conmigo ¿Qué? Ya Súbase, súbase, súbase Súbase, súbase Ah, ya No me reclame tanto Cuidado ¿Alvaro? Sí Eh, Karim Ah Samir Samir, eso ¿Cómo estás? Oye, disculpa No pude evitar escucharte Y sé que se me ocurrió algo ¿Tenía un minutito para contarte o no? O sea, la verdad es que estoy un poquito atrozado ¿Anda ya para atrás? ¿Sí? Súbete, yo te llevo y vamos conversando Ya, pues la raja Súbete Ah, un huequito Échalo atrás Ay, me pongo Chiquilla, chiquilla Así que ya me ire Lo que saque Eh, ¿por qué no le hacen un huequito al Yamir? Samir Samir, eso Súbete, súbete ¿Los vemos de la brilla? Ah ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Cómo que haces? Ah, más o menos No le hagan nada No le hagan nada Porque sé bien Ya nos vemos Hacemos conversación ¿Vas a estar bien? Echándote de menos Bueno, entonces después vuelvo Y seguimos la conversación que dejamos pendiente ¿Qué conversación? Esa es... Ay, pregó Mino Me hagan nada No le hagan nada ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pero tenía otras gracias. ¿Es usted que te gustaba el abuelito? Que eras idiota, Rafael. Bueno, en realidad son cosas que tú jamás entenderías, así que me lo mismo... A ver, Susana, ¿puedes parar un poco de tratarme siempre como si yo fuese un bruto? ¿Ah? Mira... Yo creo que tú no... No tenés ni siquiera una idea aproximada de cómo soy yo realmente. Ya, a ver, ¿y cómo eres tú? O sea, ¿cuáles son tus facetas? ¿Tocas yocarina? ¿Bailas y danza Rapa Nui? ¿Quién es la idiota ahora? No, en serio. Cuéntame vos. ¿Cuáles son tus lados ocultos, Rafael? No tengo por qué decirte. Ay, qué lata. Cuéntame. ¿Qué pasa? ¿Estás interesada en mí? ¿Ah? Qué bien, quería enrollado. ¿Por qué te pusiste roja? No me he puesto roja. No soy pendejo, Rafael. ¿Por qué no terminamos de ganar todo esto? A ver, a ver, a ver. Mírame, 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 mírame. No, no quiero. Ay, ¡córtala! No, no la voy a cortar, no la voy a cortar. Tampoco voy a dejar que te arranque. Sí. Es que... Quiero ir al baño ya. Está tirita. Mírame. 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 Ah, no. Ah, no. Mira. Un paté de guayú, una bremela orgánica, chocolatito, un copete. Mírame. ¡Mírame! Ya, si son cosas para atender a Gustavo. ¡Ay! No puede ser más top, Gustavo. Ir el mismo solito a comprarte el repuesto para luz del freno, o sea... Supongo que le pasaste plata. No, se me fue. Ah, no, o sea, más encima él va, hace toda la pega, un galán y con plata su bolsillo te pasaste Qué vergüenza igual No, no hay vergüenza, oye, que es la costumbre O sea, mira, si se ofreció hacer la pega, que la haga completa Pero eso costó una mesa pasando tu plata por debajo, morra Perdóname, Fabi, le está haciendo un favor, ¿ok? O sea, apenas vuelva, tú le preguntas cuánto te salió y le pagas ¿Qué? No tengo plata Nada Nada Sabes, las promociones te pueden ayudar, pero de todas maneras tú tenés que activar tu negocio, ¿cachai? Tenés que moverlo, ¿cierto? Ese le digo yo al turco, pero está acostumbrado a negociar desde hace 40 años atrás Negociando al negocio Perro, 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 oye Mi viejo tiene el automotor hace años, compadre, y nunca tuvo que hacer ninguna promoción Si es un negocio familiar de tradición, los clientes llegan solitos, compadre Bueno, por eso mismo, tenemos que ver cómo llegamos al cliente, pero de manera directa, ¿cachai? A nivel personal Mira, ahora, el mercado es tremendamente competitivo, tenés que llamar la atención y después de eso tenés que marcar diferencias Si no, ¿qué hay? ¿De qué hay? Sí, pero no será muy flight, andar repartiendo volante Buena, pues, el cuico ¿Qué es? Flight, pero flight con plata, pues, tú, con... Oye, mira, es posicionamiento de marca, atención al cliente, por venta, ¿cachai? Depende del negocio y después uno diseña la estrategia que hay que implementar Sí, sí, pero que tampoco me quiero gastar una fortuna, pues viejo, si lo mío es comprar barato y vender caro nomás ¿Viste? ¿Viste? El jacerito, porque ganzatines paisanos, ganzatines, ganzatines paisanos Oye, mira, mira, no es tanta plata, no es tanta plata, miren Pueden partir con unas promotoras, unas minas ricas, chico, no me falla, no Y de ahí vamos viviendo en el camino que vamos a intentar tener que sacando juntos, ¿cachai? Ya, chiquillos, les tengo una propuesta Qué cosa Si ustedes me traen un amigo más, yo les regalo estos vales, son dos por uno y tienen el minuto, flip, gratis Un minutito feliz Oye, yo te juro que yo no le he pagado por estas minas Bueno, tampoco estoy descubriendo la polvo, la polvo, ¿no? Sí, sí ¿Viste? ¿Viste? Si hasta para vender un water es que se publicía ahora Bueno, entonces, si tuviéramos unas promotoras con estas chiquillas Oye, chiquillas, 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 venga para acá Venga, 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 ven Oye, ¿ustedes se quieren ganar una plata extra? ¿Y qué hay que hacer? Mira por acá, ven por acá Oye, está increíble el lugar, para vos Ven, 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 ven Oh, está increíble, Celso Oye, qué lindo Sí Qué bonito, así pasó Qué lindo Pero digo, la cagó Me dio árboles Vale, la pena subir la pata, ¿no? Sí, pues Sí Oye, ¿escuchaste? ¿Ah? ¿Qué? Pensé que hay eco ¡Eco! ¡Hay eco! ¡Halo! ¡Hola! ¡Eco! Sí, hay eco ¡Hola! ¡Halo! ¡Halo! ¡La cagó! ¡Rica! ¡Rica! ¡Linda! ¡Linda! ¡Nicole! 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 ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¿Sigamos subiendo? ¿Cómo estás viendo que... Oye ¿Está bien? No No, no está bien Mira, Nicole Yo... Yo no voy a pedir perdón Por lo que dije ya O sea, si tú no quieres asumirlo No soy gay Pero es lo que siento Y eso Reprendí de ti ¿En serio? ¿En serio? ¿De verdad eso es lo que sientes? Sí, por favor No me vayas a repetir Lo que me siento súper ñoño Y un poco cursi ¡Linda! Ay No me vayas a repetir Lito Música ¿Qué es lo que nos dieron? Sí, por favor Queda me irte a ven Sí, por favor No me vayas a repetir ¿Hola? ¿Y qué hiciste al final? Nada, o sea, no pude hablar. Lo que pasa es que el tema del rajo me supera, Álvarito. De verdad, no... No, dejó de ser tema. ¿Cómo? ¿O sea, no le dijiste nada? ¿Cómo? ¿Y en qué quedó la confianza? Bueno, no pude, nomás no me dio la cara, me dio vergüenza. Chavo. ¿Cómo que no te dio la cara? O sea, se supone que estuvo Lolo, ¿no? Que confía en él, que te quiere, que... No entiendo. Sí, pero por eso mismo. O sea, me dio vergüenza, porque qué culpa tiene él de que mis finanzas sean un desastre. Oye, Cristina, él te tiene que conocer como tú eres de verdad. O sea, no podía empezar una relación con mentiras, ¿cachai? Ay, ya, ya, que nunca mientes. Oye, yo soy soltero a mucha honra, pero si algún día llegara a tener algo con alguien, un pololeo, una cuestión seria, ¿todo o nada? No te creo. Bueno, da lo mismo, porque no estamos hablando de mí. Ah, oye, sé que estuve pensando el asunto del banco. Si tú querés, yo puedo hacer todo vale. En serio, yo presento mis papeles a tu ejecutiva y capaz que ella crea que tú no eres tan, tan riesgosa. ¿En serio crees eso por mí? En serio, no es para ayudarte, porque Cristina, con esa cara de pava que tenés, la mina que te vendió el reloj, te lo debo haber vendido así, te dijo que era el regalo ideal, la cosa perfecta, y tú en grupilla caíste. Y aquí estás, yo te digo. Qué bien molestoso, viste yo que creía, que de verdad me quería ayudar. Ay, tenés toda la razón, soy ingenua. Oye, yo no dije ingenua, yo dije pava, cara de pava. Ya, y tú ves que tu cara es muy normal. Y cara, cara, cara de raro, cara de raro. Perdón, amor, ¿pasa algo? Hola. Mi amor, hola. Qué rico que llegaste. Aquí estaba mi vecino, pero mi vecino ya no va a estar, porque se va, ¿cierto? Sí, sí. Eh, perdón, pero no me dio esa impresión. ¿Algún problema? No. No, lo que pasa es que yo estaba en mi casa y se me acabó el... el... ¿Lava plato? El... la... No sé. ¿Sabés lo que pasa? Tú por lo lado te compras un reloj y no lo puedes pagar. Eso es lo que pasa. Chau. Mi amor, ¿por qué no me dijiste que este regalo te estaba complicando las cosas? Te juro que me estoy muriendo de vergüenza, Gustavo. Mírame. 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 Nosotros tenemos confianza como para decirnos todo. Todo. ¿Estamos? Gracias. Linda. ¿Sabés qué? No te preocupes, eh. Yo no debería haber aceptado este regalo, así que... Llévalo, trata de que te devuelvan el dinero. No. Sí, por favor, acéptalo. No, no importa, no importa. Mi amor, adiós. No, Gustavo, no, en serio que no, 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 de verdad. Yo sería muy feliz, en serio. Es que usted no puede aceptar por eso. ¡No! ¡No! Mi amor, no es tan terrible. Mi amor, mírame. Gustavo, sí es terrible. Primero hago el loco encalillándome hasta el día del juicio final y después se me cae el reloj. No puede ser. Álvaro tiene razón, yo soy un pastel. Tu vecino no te conoce. Tú eres... Tú eres un encanto, eres... Ay, eres linda. Dulce. Eres maravillosa. Cristina. ¿Tú tienes más confianza con tu vecino que conmigo? No, no, no es eso. Lo que pasa es que Álvaro es un metiche, es por eso nomás. Bueno, tú... Tendrías que haberme dicho que no podías pagar el reloj. Ni siquiera deberías haberlo comprado. Pero bueno, la desmargué, lo acepté, lo que estábamos, se rompió. Bueno, ahora no hay nada que hacer porque está totalmente roto, así que... Chau, Galo. Chau. Yo lo pago. No. Sí, por favor, déjame hacerlo. Me siento responsable también, en serio. No, Gustavo, no, olvídate. Es un regalo, en serio, de verdad. Un regalo se rompió, pero es un regalo. Yo no puedo, más encima, hacerte ti responsable por las 36 cuotas que tengo que pagar, no corresponde. Lo pagaste en 36 cuotas. Sí. No me digáis nada, sí sé que voy a tener que pagar tres veces más de lo que me costó, pero... Ay, qué nada, Dulce. ¿Por qué? ¿Y loca en qué estabas pensando? Sí, loca, sí, te juro que sí. Álvaro tiene razón, sí, él siempre me lo dice. Hagamos algo, ven a mi casa, quédate conmigo. ¿A dormir? Sí, a dormir. Cambiemos de aire, nos alejamos de tu vecino, ¿qué? ¿Qué dices? No, Gustavo, no, lo que pasa es que yo no... No, tengo todos los pijamas mojados, están en grado. ¿Lo necesitas? No. No. Mañana es sábado, te... te traigo de nuevo, temprano. ¿Qué dices? Dí que sí, por favor. Dí que sí. Hoy sé que en la vida eres tú La muerte de mis miedos El agua que diluye la flor Dulzura de amor Que le... Señor, no, no. ¿Qué? 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 Quería que... Para después... Ay... ¿Qué? ¿Está muy friado? No, tengo miedo. O sea, primera vez que me quedo fuera en mi departamento. Espero que no sea la última. No te complica nada. Me encanta que te vayas a comer. ¿Esto soy yo? Sí. Locura es Nachito. Y me está cayendo un rayo en la cabeza. ¿Qué pasa? Buenos días. Pero no me pongas esa cara porque pienso raptarte todas las veces que Nachito se quede con la mamá. ¿Y hoy? No te preocupes. La madre lo trae después de almuerzo. Preparé café. ¿O prefieres leche con plátano? No, café, café. También hice huevitos con jamón. Hay pastelitos. Ay, qué rico. No. Pucha, que no me dejaste prepararme mejor, mate. Hay que poner la misma ropa y es que algo. Te presto esto. Te va a quedar un poquito grande, pero eres tan linda que no importa. Te pregunto. Cargado el café, bien cargado. ¿Por qué? Sí, es que parece que me ha torcido un tobillo. Cachayote, quien arrajo ño, mira. A ver. Ay, pobrecita. Oye, menos mal ayer llegaron los de seguridad ciudadana porque si no yo creo que seguiríamos todavía en el cerro. No, no creo, si no estábamos tan perdidos. Ay, Rodrigo, sí, llevamos como tres horas dando vueltas. Y aparte parece esa cosa rara, ¿qué habrá sido? No sé, no sé, sonaba como un animal grande, sí. Te asustaste. ¿Yo me asusté? Ay, por favor, si tú eres la loca que gritaba ¡Rodrigo! ¡Rodrigo, se movió! ¡Mira, se movió! ¡Maguibel, tú saliste corriendo mucho antes que yo! Pero eso fue para abrirte paso entre los matorrales, por eso. No, no, mentiroso. No, ¿verdad? ¿No me crees? No. Ayer fue súper lindo. Te estoy hablando en serio. Lo que siento por ti es súper fuerte. Me encanta estar contigo. Oye. ¿Y si lo de anoche fue el chupacabra? ¿Qué chupacabra? No, yo creo que fueron los ovnis que nos querían abducir. ¿Abducir? Sí. Ah, ¿sí? Yo te voy a abducir a ti. Dúceme, po. A ver. Falta poquito para llegar a la casita. Me encanta ir a la feria. Sabes que lo paso tan bien, además que le hace muy bien a las niñas. Sí, además que el único lugar donde tu mamá no va. Bueno, va a empezar, Camila. No, pero si estoy diciendo la verdad, ¿no? Bueno, pero harto que nos ayude a mi mamá también. Bueno, pero si no le da derecho, pues, Aliro. Bueno, es su opinión. Si a ti no te cae bien, bueno, es otra cosa. Además, ¿sabes que yo le encuentro harta razón? Tú estás bien alejada de la familia hasta el último tiempo, ¿sabes? Bueno, si yo me quedara en la casa mirando el techo, este carrito no estaría lleno vos, mi amor. ¿Me estás reprochando algo? No, mi amor, le estoy diciendo con el sueldo del colegio. No, no alcanza con tu sueldo. Bueno, y lo podemos compresar después cuando nos queden las niñas. Pero, por supuesto, sí. Por favor, te lo pido. De verdad. Vamos, vamos, vamos. Además, ¿qué sé? Yo estoy buscando alumnos particulares. Estoy haciendo algo. Sí, yo sé, mi amor. Ya. Y cuando tú tengas más alumnos, yo no voy a dejar mi trabajo. O sea, a mí me encanta lo que hago. Ok. Ya. Vamos. Vamos, Dani, ven. Ven. Dani, pues. Los volantes, los pendones, los pasacalles, los banderines, todo eso le da al cliente la idea de que aquí en tu automotora siempre hay ofertas, ¿cachai? Entonces los clientes empiezan a entrar para preguntar por la oferta y ahí viene tu pega. Ahí tenés que hacer lo tuyo, ¿cachai? Perfecto, perfecto. Ahí sí que me va cuadrando, ahí me va cuadrando. Oye, pero ¿y tanto para agüita y camarita y guadita para quién? El Ricardo, el diseñador, te va a hacer las maquetas para los volantes, ¿cachai? O sea, ahí tú tenés que elegir la que te tinca y esa misma la podemos ocupar para los diarios, ¿cachai? Matamos dos pájaros enteros. Ah, ya, perfecto. Entonces, ¿qué hacemos? Me pongo en ese auto. Claro, ven acá, ven acá. Esta es la idea. En descapotales, para darle una onda así más libre, más, ah, el viento, el aire libre. Sí. Pero, Samir, uno, los hombres, ¿con qué relacionamos un buen auto? ¿Con qué? Ah, rojito, así. Ahora te estoy entendiendo. Me gusta este estilo, compadre. Chiquilla, chiquilla, venga, 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 venga. Perfecto, perfecto. Pero qué sorpresa, gatita, alores. No te hayan nada. Pero así me siento como en casa. Bien, chiquilla, chiquilla, la idea, que Samir es el rey, el rey del parque automotriz, del mercado automotriz, ya. Así que, por favor, quíranlo mucho, ámenlo, mucha sonrisa. Como siempre. Eso, Samir, eso. Ganador, Samir, cool. Perfecto, perfecto. Quíranlo, ámenlo, ámenlo. Me podís decir qué estáis haciendo con estas chulas, ¿ah? A ver, chiquilla, vamos, nos vamos a ir a sacar una foto allá, ahora. Vamos, vamos, vamos. Vamos a sacar una foto al lado de los autos de allá. Eso, perfecto. Despegada, ven, despegada, ven. Vamos para acá. Iba tan tranquila por la calle, antes que iba tan tranquila por la calle, sin saber que vendrías tú. Hola, no me lo dientes con el dedo. Estás acompañado. Perfecto. No mire, mi amorcito. Disculpa, vino sin avisar. Es Marcia, la mamá de Nachito. Polola, Marcia. Hola. Hola. ¿Y si busco un socio y pongo un negocio? ¿De qué? No sé, un bar o un restaurante. ¿Y te tinca eso? No, mucho, no. ¿Y abogado, no? No, no, me quiero alejar un rato de eso, estoy chato ya. Te entiendo. Igual que chato cuando sale el colegio. ¿Qué? No, nada, mi amor, perdón, pero no sé, por el colegio y la universidad son cosas diferentes. Ay, habló el mateíto, po. Nada, lo que quería decirte es que te entiendo, que yo también quedé cansado, que hubiese sido el colegio. Ah, ya. Exacto. ¿Qué hiciste para pasar el cansancio? Sí, ahora sí, con mi amiga, como seis meses. ¿Seis meses? Con el gentil auspicio de tu papá, te apuesto. Nada que ver, mi papá solamente me pagó el pasaje. Ahí tuvimos que comprar comida de amiga, vendiendo joyas en la playa y piedritas. Ah, ¿fueiste artesana? No, artesana no, las comprábamos y las vendíamos a los extranjeros. Ah, ya. ¿Y cómo las vendí ahí? ¿Onda? Hola, Paloma, ¿sabés qué? Tengo un hogarito de alpaca súper lindo, mira, pruébatelo así. Paloma, Rodrigo, qué rancio. ¿Qué tienes si un hurcón así le decían a las mujeres? ¿Paloma? ¿En serio? No, es que si alguna vez dijiste paloma, te juro que te abudió. Oye, no creáis, si no me fue tan mal. Ah, ¿sí? Bueno, ¿en serio? ¿Ya cuántas palomitas tenga tu saste? No sé, como cuatro o cinco. Fresco. Oye, ¿y tú? ¿En Brasil tuviste algún pololo? No, pololo no. Bueno, ¿entonces qué? No, nada importante. A ver, eso me interesó. O sea, para ti existen relaciones que son importantes y otras que no son tan importantes. Obvio. ¿Y cuántas relaciones importantes has tenido? ¿Una? ¿Una? Mira, ¿y cómo se llama el afortunado? ¿Rodrigo? ¿Por qué no me decís paloma a ver si funciona? ¿Paloma? A ver, turco, quiero que me expliquís aquí y ahora qué crees que estás haciendo con estas tetonas. Amorcito, cálmate, por favor, ya. ¿Que me calme? No, 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 no. No me voy a calmar. ¿Estás organizando tu despedida soltero con estas pechogonas? Fabiola. Ay, sé que me va a encontrar, ah. Por favor, corta el escándalo, ya. Son promotoras. ¿Promotoras? Te la adultero y les fiel. Ya será, por favor. No, amorcito. Estamos promoviendo el negocio para hacerle fiesta al chaparrón. Eso es todo. Estamos diseñando una campaña para poder generar más ventas, para aumentar el negocio. Eso es todo. Ya, ya. O sea, ¿y me podís decir desde cuándo que tu negocio es una rotonda? No, Fabiola, por favor, cortemos el prejuicio, ya. Son las chiquillas que trabajan con Álvaro y así se paran sus estudios estas niñas. ¿En la universidad de la vida, será? Mira, Fabiola, ¿sabes qué? Tú di lo que quieras. Pero yo me estoy haciendo asesorar por Álvaro y el tipo sabe. Y a mí me interesa ganar muchas lucas. Y si para eso tengo que poner a un par de chiquillas lindas al frente de los autos, lo hago feliz, pues, mi amor. ¿Y yo? ¿Tú qué? ¿Yo no soy linda? Si tú estás la más linda del mundo, pues. Ya, pues, entonces, ponme en mí. Yo quiero ayudar en el negocio de mi futuro marido. ¿En serio? Llévese este precioso auto por la promoción de esos neumáticos. Ay, le compro todo, mi hijita, mi amor. Mánico, le compro todo. Entonces, ¿no más promotora? Bueno, ya, no más promotora. ¿Cómo puede ser tan irresponsable? ¿Quieres que te cuente un cuento? No. No. Por favor. ¿Cómo es posible? Te traigo el niño en un día de visita. Y mira cómo te encuentra. Mira. Acá hay un cuento súper lindo. Mira. Este es súper bacán. Es demasiado bueno. Un puente entre dos mundos. ¿Y el ejemplo que le estás dando? ¿O tú crees que el niño no me cuenta todo lo que tú haces? Y entonces, el puente se abrió y todas las personas pudieron pasar de un lado para otro volando. Volando así por los cielos. ¿Qué te ha dicho eso? Deja de inventar, por favor. Nosotros estamos separados. Yo sé perfectamente qué es lo que hago con mi vida. Así que, por favor. Sí, se nota. ¿Quieres ver una película mejor? Desde estar organizándole el cumpleaños a tu hijo. Tú te das la gran vida con esto. A ver, cállate. Y te recuerdo que este año te toca a ti festejarle el cumpleaños. No. Tú tienes que festejarle el cumpleaños. Yo tengo que trabajar fuera de Santiago. Oye, mi amor. No vayas para allá porque el papá y la mamá están conversando ahora. Ellos solitos ya. Y vamos a dejar que ellos solucionen sus problemas y sus cositas. Porque las van a solucionar al tiro. Está bien. ¿Sabes qué? Me duele la cabeza. ¿Por qué no te vas? Déjame a Nachito. Yo organizo todo. Sí, por favor. Chao. Espero que le hagas una fiesta decente. Deja de tratarme como un delincuente de trabajo todo el día como un perro para mantenerte. Por favor, ándate. ¿Mantenerme? Nachito, venga a despedirse de la mamá que ya se va. Ya, anda. Chao, mi amorcito. Que pase un muy lindo cumpleaños. Y deseele suerte a la mamita que se va a trabajar mucho, ¿ya? Sí, mami. Suerte. No, te quiero, amorcito. Tú tienes que soltar eso. Sí. Oye, tengo los glúteos duros, duros, duros. Sí, tiene razón. Yo creo que es la Camila y el Aliro los que tienen una conducta poco apropiada. Las niñitas no tienen nada que ver en esto. Sí, además tú ya has hecho lo suficiente por ello. Y la de la que te tiene que preocupar bastante es de la Cristinita. Porque ella sí que es una especie como de pajarito que uno tiene misos. ¿Te conté que está boleando? Sí, no me preocupes. Bueno, espero que esta vez mi hija no meta las patas. El tipo con el que está saliendo es un caballero que me gusta, por cierto que sí. Lo único que he separado tiene un hijo, eso no me gusta mucho. No, pero tú tienes que ver toda la parte positiva. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, si el tipo estuvo comprometido en algún minuto con una mujer, ¿quiere decir que es hétero? Por otro lado, si se casó, quiere decir que es un tipo bastante formal. Y si tiene hijos, puede llegar a ser un buen padre. Mira tú, uno lo había visto, sí. Claro. La tercera mitad, por cierto, que sí tiene que estar con él. Porque imagínate, un tipo maduro, soltero, es raro. Puede ser gay o un cabrón chico como un maduro, ¿entendés? Sí, claro que sí. Oye, Milena, ahora que estamos un poco más en confianza y ya te conozco, ¿no? Sí. Sí, déjame decirte que yo tenía bastante prejuicio respecto de ti. Bastante prejuicio. Sí, ¿ah? Sí, yo consideraba que tú eras una mujer un poco jugada a la pelota. Convengamos en que una mujer sola en esta sociedad no es muy bien visto que lleve una vida tan liberal. Mira, yo te voy a explicarlo. Lo que pasa es que en el amor la cosa es tan competitiva. Hay muy pocos hombres buenos. Y generalmente esos hombres buenos están comprometidos. Y no se quieren separar, ¿por qué? Porque tienen mujeres que son dependientes, tienen mujeres posesivas. Les da lástima. Y esas mujeres no son como nosotras, que somos súper chora. Oye, ¿y eso? ¿Qué? ¡Ay, te diste cuenta! Esto me lo regaló él. Cánchate la ondita. Bueno, y se desvivió en disculpas por haberme dejado plantar. Ah, mira. Sí, lo que pasa es que él es un hombre tan... tan ocupado. Sí, claro, me imagino. Sí. ¿Vamos? Está lindo, ¿no? ¡Lindo! Está, está, está re lindo. Oye, pero Samir, tú, ¿cuándo hiciste esta web? ¿Cuándo la armaste? No, no hace mucho. Es un par de años, unos dos, dos, tres años. Cuatro, cinco años. Vamos a ver si debe estar en blanco y negro. Oye, Samir, tenés que renovarte. Y además tenés que meterte en todas las redes sociales. Te estoy hablando. Meterte en las redes sociales. ¡Hola, chiquilla! Sí, por favor. ¿Qué andan haciendo por acá usted? ¿Hola? Oye, ¿qué hacen las chicas del café acá? Y tú? Hola, ¿qué tal? ¿Qué sorpresa es por acá? Me compadre, están promocionando el negocio, po. Aquí el compadre Álvaro me está... Ah, o sea, ¿tú trajiste a las chicas para acá? Sí, mamá. Tiene que renovarse esa mina, así que le estamos echando una mano. Mira, qué bien. ¿Y? ¿Y qué? ¿Y qué estamos mirando las caras como los hueón acá? Mejor miremos cómo funciona nuestra campaña promocional, pues, compadre, ¿no? Ajá. ¡Oh, yeah! Ajá. ¿Qué? ¿Y? ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Ya se hubiese sabido que iba a venir tan temprano No te hubiese pedido que te quedaras, lo siento Ya, tranquilo, de verdad tranquilito No, es que no te mereces nada de esto Eres lo mejor que me ha pasado Sí, no importa Mira, si lo único que me digo no sé qué es que... Escucho todo, pero todo Estaba con una carita así No, aquella es demasiado posesiva O sea, y se puso muy celosa Debe ser porque eres mi primera polona, por eso Ya, yo mejor me voy Bueno, te acompaño No, 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 si me puedo ir sola No, pero tengo que hacer las compras para el cumpleaños de Nachito Olvídalo, Gustavo, no lo puedes dejar solo O sea, él ahora necesita estar con su papá No sé, ¿sabes lo que vienen a hacer? Como algo entretenido, algo distinto Algo... Los dos juntos, solos, de repente ir a la plaza Algo así No, igual tengo que hacer las compras para el cumpleaños No Pero mi amor, de verdad Yo creo que era la pedaza Ey, sapo Yo compro todo, de verdad No, estás loca, no, no ¿Por qué no? Pero si soy seca Bien, y un montón de veces Él ha organizado el cumpleaños de mi sobrina Sale increíble Compro todas las cosas Soy seca Bueno, lo máximo Pero déjame Te hago un cheque Bueno, compra Bueno, tú sabes Niños Y olvídate de todo lo que dijo mi ex No es cierto Ya se me obligó O sea, no me conoces Así que qué me importa Chao Chao Pásalo bien Ya Tú y yo Vamos a tener una conversación De hombre a hombre ¿Qué tal? No puedo creer que el Álvaro le haya dicho a su Gustavo Qué vergüenza O sea, imagínate cómo me sentí pésimo que como una tonta O sea ¿Cuál es verdad o no? Sí, sí Yo creo que te fuiste al chancho, wema O sea, ya Pero por qué tenía que saber él Pues yo sé qué onda tu vecinito contándole tus cosas a tu pololo O sea, oye, ¿saben qué? No, de verdad no encuentro serpentina Ay, bueno, ahí está lleno No, esas no son ¿Ah, no? Yo no puedo entender esa manía que tienen ustedes de andar conociendo a los vecinos O sea, pero altamente yo no tengo idea de quién crezaba yo al lado mío ¿Sabes qué? Era mucho más lindo lo de los Teletubbies, era más tierno Carolina, hazme caso alguna vez en tu vida, por favor Te juro que el hombre araña nunca falla Súper malo, Fabiola, súper malo Porque uno tiene que saber con quién cuenta O sea, la delincuencia está genis O sea, es verdad Es verdad, sobre todo si los vecinitos son ricos Bueno, rico será el vecinito, pero hay que decirlo Se pasó de la raya, se pasó de la raya O sea, ahora más encima Ustedes saben que el Turco lo contrató fue que haga las promociones O sea, que todo va a ver exactamente lo mismo Porque no voy a hablarle nunca más en mi vida Así que chavo Sí sé, sí sé Bueno, ¿cuándo se me ocurrió venir con Taco, weón? Tengo las piernas de mierda Igual O sea, los gallos nos miran con unas caras más raras Ay, ¿qué les dije? ¿Qué les dije? Las pinturitas se visten así Chicas, es que me falta contarles lo más importante que me pasó con Gustavo ¿Hay algo más? Conocí a su ex, es una yegua ¿A la ex de Gustavo? ¡Hueona! ¿Has esperado todo este rato para contarnos eso? ¿Cómo es? ¿Qué te dijo? ¡Detalles ahora! Bueno, cuento ya Que no te afecte, Cris Tipo, si Gustavo es un gallo excelente, está embalado contigo Y eso es lo único que importa Ya, pero ¿y si la mina me hace la vida imposible? No la pescáis nomás Esa mina lo único que quiere es que tú reaccione de alguna manera Si no la pescáis, tarde o temprano se va a aburrir Tú no te podéis mostrar infinidad O sea, esta cuestión es como un animal flared O sea, dos hembras mostrando los colmillos Hay que sepas que tú no podés No puedes, agrediste Ya, pero es que igual Nachito me preocupa ¿El Nachito te preocupa? A ver, aquí te tengo que preocupar la mina Porque esto es mina contra mina Si la hueva no te mea, tú vas y la mea ahí de nuevo Y dos veces ¿Cómo crees que tengo el turco agarradito? ¿Ah? Es más Lo que tenéis que asumir es que Con cualquier hombre que estís Siempre va a haber una ex, Gaia No hay pareja perfecta Pero siempre va Con permiso Ay, gracias No, pero no se me canse Piensa Piensa al pendejo y a la yegua como parte de una promo, ¿cachai? Como si fuese un combo tres por uno O sea, un pololo yegua, cabrón chico ¿Estás escuchando? Sí, sí Ya, pues me da cuenta que hay drama entonces No, si tienes razón ya, gracias señor Se pasó un millón de gracias Ya, vamos, vamos Sería Luquita entonces ¿Cómo que? Lucas, si estuve apenas una hora En la tarifa de mi reina Ah Eh, chiquillas, podemos hacer una vaca que ustedes saben que... No, no, no Ay, ay, ay Ah, cuestitas Señorita Mirna Fabiola Menese Mirna Pollo ¡Jamaica! Ya estoy acá Nada, pues Acuérdate que me dio una salida Así que vamos a comer algo rico por ahí, pues Pucha, pero es que yo hoy día no puedo Pucha, pues, yo ya desconozco O sea, esos tenemos una relación importante, pues Y sé, pues, guachito Si tú sabés que yo te quiero No sé, ¿eh? Se encuentro igual que tenés demasiado cambiada, pollito ¿Va a qué ver? ¿Y sabés qué? No sé, lo único que piensa es lo mismo Que estás a la Úrsula Menese Que la tenés más botada que la Cresta Que ahí ni te cacho Pero si a mí no me pasa nada, Jamaica Ustedes tienen que entender que yo estoy enamorada Ya, ya Pero el amor no tiene por qué cambiar tu senso Yo tenía una mira libre Ahora Te miro a los ojos y... Como te veo Hola Hola, mi amor Mi nombre es Jamaica ¿Invitarla a almorzar? Ah Pucha, que laga, compadre Pero no va a poder ser Porque la Nicole va a conocer conmigo Ah Dale Ok Buena onda, ¿ah? Pásenlo bien Y piensa, pollo Piensa que no eres tú realmente ¿De acuerdo? Así es ¿Aquí está la Nicole? De nada ¿Vamos a comer sushi? Que tú quieras Ya Ah, no Otra vez comprando le regalo a tu pololo ¿En qué quedamos? Oye Ah, no Apuesto que son panachitos Chúpame Cállate Por favor De verdad No me vuelvas a dirigir la palabra ¿Oíste? Oye, oye, oye Yo no dije ninguna mentira Álvaro, ¿tú te das cuenta La vergüenza que me hiciste pasar? O sea, de verdad Tú no te das cuenta, parece Pero no tenés por qué Esquitarte conmigo Por tu madre Oye Lo que hiciste de verdad No tiene nombre, Álvaro No tiene nombre O sea, no tenías ningún derecho A dejarme en ridículo Frente a mi pololo Yo por eso no creo en los compromisos Porque son puras mentiras No es que tú no creas en los compromisos Es que tú le tienes miedo A los compromisos Que es muy distinto Miedo Miren quién habla de miedo A la mentirosa profesional Por omisión más grande Que yo he visto Mi relación con Gustavo No es de mentira, ¿ya? ¿No? No Entonces, ¿por qué no le dijiste la verdad? ¿Ah? ¿Y por qué no le dijiste entonces? ¿Ah? ¿Para no herir sus sentimientos? ¿Para que no se pusiera a llorar Cuando se diera cuenta Que se iba a quedar sin sus relojitos? ¿Tonto? ¿No le dijiste? Porque te da miedo Lo que él piensa de ti En el fondo de perderlo Por eso no le dijiste Y las cosas que no se dicen También es una forma de mentir Pues, Cristina Ah, ya ¿Y tú desde cuándo Que te las das de psicólogo? Ya Ya, está bien Bueno No vengas a pedir consejitos Después que el consejito Dame un consejito Uno para acá Ocho para acá ¿Ya? No más Idiota Estérica ¡Ay, mi mirnita Roica! ¡Córtala, Turco, ya! ¿Pero por qué, mi amor? Si ese nombre me excita tanto Yo diciéndote negra para acá Negra para allá Cuando tenía una mina Personal Metía en mi propia casa No lo puedo creer ¿Por qué no me habéis dicho antes? Porque no me gusta, Turco ¡Me carga! Pero, mi amorcito Si no confío en mí Entonces, ¿en quién, pues? A ver, Turco Tiene que ver con algo Que va más allá De la confianza Tiene que ver con la confianza Que tengo en mí ¿Se entiende? Ya, bueno Yo no te voy a cargarte ahora, Turco Ah, ¿pero qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa? Pasa que te pusiste a llenar De chusca la compra-venta En vez de estar preocupado De nuestro matrimonio Eso pasa A ver, a ver Cortémosla Sabes que yo he hecho Toda esta cuestión Con la mejor de las buenas ondas, Fabiola Pero no me está gustando Nada tu actitud ¿Mi actitud? Sí, tu actitud Yo, yo he hecho Todo lo que dijimos que íbamos a hacer Y con una sonrisa en la cara Así que ven para acá Mejor negra Déjate, ¿sabes? Que hace rato que no somos una salida ¡Turco! Déjame que me duele la cabeza Bueno, pues, va a ver A mí nunca te duele la cabeza Bueno ¿No te estabas quejando? ¿De que no sabías mi nombre? Pues bien Para que me vayas conociendo Así soy Con súbitos dolores de cabeza ¿Me estáis hablando en serio? Completamente posturco Para que después no digas Que no sabes En qué te estás metiendo Ok Si estamos en esa Démosle una ¿Con quién me estoy metiendo? A ver Visión cumplida, mi amor Mañana me voy tempranito a tu casa Para que arreglemos todo Bueno, gracias ¿Qué pasa? ¿Por qué tiene sabor? Bueno, es que me llevo una nota Van a cortar el agua En toda la cuadra No Qué mala suerte Estoy desesperado No sé qué voy a hacer Con 20 cabros chicos En mi casa Sin agua potable ¿Y si lo hacemos en un lugar? No sé ¿En un restaurante? Algo así No Estuve llamando Estando Están todos ocupados Imagínate De un día para otro No hay lugar Imposible ¿En un parque entonces? En un parque Con 20 cabros chicos A ver si se me escapan No No Qué pesado Justo mañana Estaba pensando En un local De comida rápida Pero Que fombe No era lo que tenía pensado Estoy desesperado No sé qué pasa ¿Estás bien, mi amor? ¿Estás bien? Estás genial Qué bueno, mi amor ¿Te gusta? ¡Me encanta, papá! Bueno, ¿qué hacemos? La torta La torta ¿Qué? ¿Va a ver Mago este año? Mago 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 No, este año no Pero Pero tengo una torta súper rica Mi amor Saca la torta Tiene la pelita y todo Es súper rica la torta, mi amor Esta canción es de Cabo Chico ¿Esta qué, mi amor? Es de Cabo Chico ¿La canción? Sí Ay, mi amor ¿Y qué canción quiere que ponga? Llame la torta Que venga la torta, ¿no? La torta ¿Esta? La torta Ya, bueno, ya Cuando se oble la pelita Después yo la pongo ¿Ya, mi amor? Mira, ahí viene el pompazo En la torta Venga, Nachito Venga, venga, venga Ok A la una A las dos Y a las tres Cumpleaños Feliz, feliz, feliz Te deseamos A ti, a ti, a ti Cumpleaños, Nachito Que los cumplas feliz Feliz, feliz Lo deseo ¡Bravo! ¡Que la muerda! ¡Que la muerda! ¡Que la muerda! ¡Bravo! 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 Yo lo único que espero Es que mi hermana se dé cuenta Que esto se le puede escapar De las manos Sí, bueno Pero es que lo hace por el Gustavo Por más que mirarle a Nachito Está feliz Bueno, feliz Pero es un delincuente, po ¡Ay, sí! Muy mal educado ese cabrón chico Bueno, ¿te acordás Del cumpleaños de Danielita El año pasado? Sí, todavía me duele la espalda Saints ¿Qué sin gobern admittingлы? Sí, compremos ¡ Cristina, ¿qué es esto? Es que esta es la canción que es en el suyo Que tu yo mismo que quería escuchar ¿Nachito? S- ¡Ale, no necesito ayuda! Bueno, estamos en el pan, mi amor. No puedo tener necesidades. Acaje también. ¿Cuánto falta más, Contimo? ¿Cuánto falta para que los vean a buscar? O sea, a los mames de ahora. ¿Cómo revolveres? Pues ya, Pantillo. Y ahora, ¿de qué es su pan? Gracias. Gracias por aguantar estos bandidos. Mi racito tan feliz. ¿Aguantar qué, mi amor? Yo los estoy pasando súper bien. Bueno, la racito también. ¿Qué bueno? Gracias. Está súper entrete. Daniel quiere celebrar el cumpleaños del otro año. Oye, udíngate por favor. Ya no empezarán mal. A buscar sus cosas sin embargo. Inculto la tía Camila, agarre sus cosas, sus abrigos, su bolsito, cualquier cosa porque su mamá lo iban a buscar. ¡Una fila! ¡Una fila! ¡Una fila para... ¡Ya! ¡La sorpresa! ¡Nachito! 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 ¡El cumpleañero! ¡Nachito! ¡El cumpleañero! ¡Nachito! ¡El cumpleañero! ¡Nachito! ¡La sorpresa! ¡Mi amor! ¡La sorpresa que compró la tira! ¡Muy linda esta sorpresa! Ya mi amor, acá tienes tu sorpresa, que es muy rica y muy linda. Ponte a la fila mi amor, ponte a la fila. Ya, porque todos van a recibir su sorpresa. ¿Ya? Pero tú además, mi amor, mira, te voy a regalar esto. ¿Como te gustó tanto? ¿En serio? Sí, mi amor. Te quiero. ¡Dulces! ¡Dulces! Puedo mirar todo lo que fue ¡Volver a empezar! ¿Cuánto me consigo con un beso? ¿Con cuánto me consigo yo? Un beso en este lugar De perdidos, prohibidos, destruidos, deprimidos, fracasados, malheridos Y yo no soy igual No soy igual Porque siempre consigo lo que quiero Es existirlo Tengo un buen rabo Soy un buen soldado Y siempre lo seré Porque tengo un buen macho Sí Marcia Hola Cristina ¿Podemos hablar? No vamos a estar ni así de cerca Nunca Cero posibilidad Cero Fue una locura Menos mal que te detuvo a tiempo Que te arrancaste a tiempo Querrás decir ¿Y cómo va el problema? Bien ¿Sí? Sí ¡Muyendo! Con el vestido blanco ¡Oro invitado! Oye, ¿ya le hicieron, Laura? Sí, pues Sábado a las 7 Un poco más caro Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Que tiene una mujer insoportable Que tiene un hijo adorable Que por fin me está empezando a querer Pero Porque nunca Nunca sea proyectar conmigo Estoy Estoy súper fiel ¡Tribada Tribada Un poco más caro Haz j Gracias.